Has recorrido el mundo entero. Podrías tener una tienda donde quisieras, pero estás aquí. No importa demasiado dónde esté. Tengo mis tijeras. ¿Y qué más puede necesitar un hombre? Esto no es un arte, es un oficio. No se puede hacer algo bien hasta que entiendes al cliente. ¿Y todos nuestros clientes tienen una caja fuerte en la trascienda? Si solo dejásemos a Los Ángeles ser nuestros clientes, nos quedaríamos sin ninguno. Por favor, no quiero problemas. Quiero que me escuches con atención. Hay un montón de polis ahí fuera, buscando esto. Y como lo encuentren, empezaré a disparar, ¿me sigues? Y por si fuera poco, también hay un montón de matones que andan buscándolo. Y si lo encuentran, empezarán a disparar, ¿me sigues? No quiero estar involucrado en lo que sea que hagan. ¿Sabes exactamente qué es lo que hacemos? Vaya, tenemos la tienda hasta arriba. ¿Has oído hablar del Outfit? ¿El Outfit? Es una red de todas las grandes bandas, desde Santa Mónica hasta Coney Island. Esta noche nos han mandado un mensaje. ¿Estás ocultando algo, amigo mío? Necesito esa cinta ahora mismo. ¿Y por qué no intentas cogerla? Caballero. Va a ser una noche larga. ¡No! Cósele. ¿Qué? No puedo. Que le cosas. ¡Joder! Tienes que contarme qué ha pasado aquí esta noche. Ahora. Tienes cinco segundos para contarme qué ha pasado. Abre el baúl. ¿Qué? Abre el baúl y cogele de los brazos o abra dos cadáveres. Cinco. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí. Cuatro. ¿Y la cinta francesa? Estoy diciéndole la verdad. Si quieres sobrevivir a esta noche... ...quieres que mirarles a los ojos y fingir que eres uno de ellos. ¡Suscríbete al canal!